Seguía una caravana enorme, más o menos 15 carros Como siempre le iba al frente De cuál es el que se va a subir Y todo el contenido también está ahí Entonces síguenos amigo Y pues vamos a darle de lleno Es un poderoso SB98 Así es el modelo De hecho si se puede ver aquí en la cajita un poco Y pues sin más darle vueltas Vamos a empezar a checarlo Es muy parecido al rifle anterior Que habíamos checado De hecho este viene igual completamente armado Es pequeño la verdad No es tanto como para adultos Yo lo pondría como para Más para niños la verdad Pero pues vamos a ver Qué más trae ¿no? Este es, así es como viene Viene 100% armado ¿Qué otra cosa nos incluye? También trae al igual que el otro Trae su, bueno trae el silenciador Que es para darle una mejor vista De hecho se le coloca así Se ve, ya se lo hace ver un poco más grande Y de mejor, mejor vista Igual nos incluye una Un trípode que se coloca Para darle la verdad más presencia ¿no? Tal cual Ese así viene ¿Qué más nos incluye? Vamos a checarlo En este momento Trae una cosa impresionante de este Es este, es su cargador Aquí es donde se coloca el hidrogel De hecho vamos a hacerle un pequeño suma a este Se coloca en la parte de aquí del hidrogel Y sube mecánicamente Entonces así es como, como trabaja Ya el hidrogel va aquí Entonces ya no, este, utiliza nada En la parte de arriba Que le reste realismo Entonces vamos a colocárselo Ahí es donde se va Así es como se ve ya colocado ¿Qué más nos incluye? Nos incluye lentes de seguridad Amigos ya saben Siempre que se va a jugar hidrogel Utilicen lentes de seguridad Para que el juego sea seguro Y por lo tanto muy divertido ¿no? También trae un depósito Para colocar hidrogel Trae este pequeño depósito Que más bien parece para gasolina Para huachicolear un poco ¿no? Entonces así Este si nos incluye la correa Que la verdad este Se ve muy pequeña No se ve como que de muy buena calidad Claro, es para niños No está hecho para adultos Y el detalle que Al igual que el anterior Me hizo volar la cabeza Es que traen su mira Entonces ese es un detallazo Porque las miras son funcionales Entonces ya no tienes que La mira ya no es el depósito Entonces lo hace ver bastante Bastante padre De hecho se coloca la mira Trae igual que el otro Para apretarla Para evitar que tu mira se vaya a caer Y listo Así es como se ve Es muy parecido al otro En cuanto a calidad Se siente muy bien en todo momento No sientes que se va a romper Su funcionamiento es igual Es de cerrojo Bueno, lo más parecido a cerrojo Tal cual Entonces así es como se carga Es de acción manual Pero la ventaja es que todo sube por aquí Entonces le da un mayor realismo La mira Vamos a ver, ahí estoy Acerca un poco Pero realmente no es así Como que digas Wow Un gran aumento Obviamente no trae 30 aumentos Ni nada Si acaso debe de traer Dos aumentos Por mucho Tres Pero El detalle de que ya sea funcional A mi me encanta Entonces le hace ver Mucho más padre Obviamente les digo Viene pequeño No debe de medir Más de 70 centímetros Pero Está muy bien Se siente en buen material De buena calidad Pues me gusta mucho La verdad me gusta mucho Se siente muy bien todo La mira trae Buenos detalles Entonces pues Vamos a checarlo Vamos a ver Qué tal trabaja Cómo Cómo dispara Ah Otro detalle Utiliza hidrogel 7-8 Entonces eso es algo Increíble Ya nos olvidamos Del hidrogel grande Ya usamos hidrogel pequeño Que es de buena calidad Y que es el que más vuela Entonces es lo mejor Para Para estos Entonces vamos a checarlo Vamos a ver Qué tal funciona Qué tal trabaja Y pues acompáñenme Vamos a hacer sus pruebas Y regresamos Como en los comentarios finales Amigos Acompáñenme Qué onda amigos Pues vamos a checar Ahora este poderoso rifle Vamos a ver Qué tanto alcance tiene El Pues el rango Ya lo conocen Son 12 metros Los blancos igual Son los bolos Aún sigo trabajando Por algo Más grande Para que sea más notorio Pero Pues mientras vamos Vamos a usar este Vamos a checarlo Este es un rifle Manual Hidrogel 78 Vamos a checarlo Y vamos a darle Acompáñenme ¡Vamos! Verso 4 ¡Vamos! betik! pues como pueden ver amigos mi puntería con un rifle no es muy buena si llegaban la verdad sobrepasaban gracias amigo aire tú me ayudas siempre y eso no es magia de ediciones la puntería es muy buena si sobrepasaba la verdad no se siente tan fuerte como el rifle que hemos mostrado en el vídeo anterior el otro está más padre si trae más fuerza entonces yo diría que este como rango máximo serían 15 metros yo lo pondría en 15 metros pero está muy padre el detalle que suba desde el cargador está increíble es un detallazo y pues vamos a checar un poco de sus características finales no compáñenme amigos que onda amigos pues así como lo vieron es como dispara la verdad este rifle tiene menos fuerza viene un poco menos que el anterior entonces yo lo pondría como máximo así óptimamente 14 metros trae buena vista el detalle de que la mira sea funcional está muy padre si sube por aquí por el depósito tiene un depósito más o menos pequeño le caben yo creo que unas 50 municiones entonces pues está padre la verdad en general está padre pero si no tiene tanto alcance la verdad al ser manual si está un poquito más limitado no sé por qué el anterior este traía mejor alcance traía mejor potencia este como que no me convenció tanto de eso pero bueno eso fue un poquito de sus características del material pues se siente muy bien como les digo en ningún momento se siente como que se vaya a romper se siente sólido pues el detalle de la mira está muy bien incluye la correa o sea trae 23 este monerías que a mi parecer valen la pena y ahora vamos a hablar un poco sobre el precio el precio los métodos de si me contactas en persona los métodos de contacto ya lo saben es la página de face es en el whatsapp o es en los comentarios de aquí del canal si tú me contactas en persona lo tengo en 500 pesos igual que el anterior traen el mismo precio porque básicamente son rifles hermanos nada más tiene un poco menos de potencia pero pues el diseño se ve se ve bien no es ese si me contactas en persona si me contactas por mercadolibre para buscar este modelo en especial lo tengo igual que el otro exactamente está en 850 ya sabes con las ventajas que te da mercadolibre que es la garantía del producto que son los meses sin intereses que es el envío gratis a todo el país en máximo tres días hábiles entonces pues son las características no eso fue pues con este la verdad así viene está padre y pues creo que es todo con este rifle amigos síganos en el canal activen la la campanita para que les aparezca este cada les avise cada que hay un nuevo vídeo igual denle me gusta en la página de face porque ahí se suben todos los vídeos y todo el contenido ahí se suben las pistolas en cuanto llegan se hacen las encuestas entonces para que nos sigan ahí amigos y pues vamos a seguir subiendo contenido ahí tenemos una m4 nueva este uno saca 47 bastante padre entonces pues vamos a checar los amigos y se despide como siempre su amigo el maestro del hidrogel diciéndoles hasta la próxima